adelante a presentar la sesión de sus fellows. Antes que eso, le damos la palabra al doctor Sergio Berbonen para que nos dé la bienvenida a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, o muy buenas noches, como lo quieran considerar. Este, el día de hoy es muy importante, seguimos con nuestro programa de educación médica continua, y nos da gusto este tema que todos nos enfrentamos, porque es la complicación más frecuente temprana, el sangrado, pues hay que aprender a resolverlo, y hay que ver en qué momento abordarlo, en qué momento solucionarlo. Agradecemos quien, quien tuvo el gusto, el doctor Ricardo Cuellar Tames, del del Hospital Zambrano allá en Monterrey, que junto con sus suelos están haciendo esta sesión el día de hoy, y no me queda nada más que darles la bienvenida, y a todos los que se están conectando para que saquemos el mejor provecho de esta plática. Adelante. Muchas gracias, doctor, este, gracias, Rodrigo, por la introducción. Estamos acá en Monterrey, este, creo que es un tema muy relevante para los fellows en formación, este, esto que es una complicación, además de las tan importantes y temidas fugas, el sangrado creo que es algo que deben de detectar de forma, pues temprana, porque puede también ser catastrófico en este, si no se detecta. Entonces, aquí les presento al doctor Irving, que va a dar la presentación de un caso clínico, y posterior a esto, el doctor Abel Peña va a dar la, el review y el, el, este, la presentación del, de la bibliografía sobre el tema. Sin más, vamos empezando con el caso, doctor Zúñiga. Muchas gracias, Ricardo. Les recuerdo a todos, este, antes de que comiencen, por favor verifiquen que tengan sus micrófonos en silencio, se va a presentar la sesión, y al final haremos los comentarios y las preguntas. Así es que, adelante, por favor. Ok. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy el doctor Irving Zúñiga, fellow de cirugía bariátrica aquí del hospital Sembra Noelio. Ya me presento el doctor Ricardo Javier Collardámez. Este, vamos a dar inicio al caso clínico que vamos a presentar el día de hoy. Se trata de un femenino de 53 años de edad, con antecedentes cero de familiares, sin relevancia para, para esta patología. De antecedentes personales no patológicos, el paciente refería al alcoholismo social, una o dos copas por semana, negando tabaquismo, con actividad física regular. De antecedentes personales patológicos, sin crónico degenerativos de importancia, alérgica a la penicilina. De antecedentes ginecobstétricos, tuvo dos gestas, los cuales fueron por parto autósico, sin eventualidades. Quirúrgicos refería a una instrumentación de columna de L3 a L4 y de L4 a S1, ocho años previos a este procedimiento. Tenía una talla, tiene una talla de uno, un metro con 61 centímetros, con un peso de 92 kilogramos, con un IMC de 38, 36.8, una obesidad, grado 2. De estudios prooperatorios, pues, sin relevancia, por mencionar aquí la biometría hemática para ver la hemoglobina previa de 14, con un hematocrito de 36, unos plaquetas de 192, los tiempos de coagulación normales en esta paciente y con unos leucos de 6.8. A esta paciente, pues, se le realizó una manga gástrica por la foroscopía, sin haber, durante el transquirúrgico, sin presentar ninguna eventualidad, o mencionar de importancia, pues, en nuestro centro, pues, utilizamos puertos de trabajo sin cuchillas, sin navaja, se utilizó energía bipolar avanzado, ligachú, y se utilizó grapadora con triple línea de grapeo, con un reforzamiento, realizamos reforzamiento de la línea de grapeo, con este PDS del dos ceros. A las tres horas posquirúrgicas, la paciente inicia con hipotensión, posterior a realizar la bipedestación, refiriendo dolor de leve a moderado, realizando el monitoreo de los signos vitales. Encontramos, a las 18 horas, pues, presentaba un descenso en su presión arterial, 98-56, oscilando en 94-60, 95-58, entre los primeros 10 minutos, sin cambio en la frecuencia cardíaca, sin mostrarnos un cambio significativo, no presentando un taquicardia, por una adecuada saturación, una frecuencia respiratoria normal. Se inició reposición hídrica a base de cristaloides, sin adecuada respuesta a los líquidos, una exploración física dirigida, con un abdomen globoso, expensas de panículo adiposo, el cual se presentaba blando, depresible, con dolor leve a moderado a la palpación profunda y con rebote negativo en ese momento. Los signos vitales continuaban con descenso en la presión arterial, 89-54, 88-56 y 86-53, sin cambios en la frecuencia cardíaca. Debido a la hipotensión sostenida que presentaba la paciente, se decide solicitar una biometría hemática urgente y realizamos un ultrasonido FAS. La biometría hemática ya con un cambio significativo con la hemoglobina previa, preoperatoria, con una caída de 4.4 miligramos por decilitro de la hemoglobina y un hematocrito de 28.2. El ultrasonido FAS reportando líquido libre periesplénico, periepático y en ambas correderas parietocólicas, así como un hueco pélvico, calculado en 300 mililitros aproximadamente. Se hacía realizar una nueva reintervención. Aquí llama la atención que previo a ya la reintervención es cuando ya hay un cambio significativo en la frecuencia cardíaca, ya es donde presenta taquicardia oscilando entre 106, 110, 115 frecuencia cardíaca y aún con una hipotensión sostenida de 76-45 previo a la reintervención. Vamos a pasar el video de la nueva reintervención. Aquí previo pues protocolo quirúrgico, se incidió por mismo procedimiento previo, se retiró material de sutura previo, se inició neumoperitoneo, se realizó la paroscopía evidenciando pues material hemático libre con en espacio periesplénico, subhepático y adyacente a la manga gástrica, periepático, subhepático ya con coágulos formados, se procede a aspirar el remanente o la presencia de material hemático y coágulos. Continuamos con la aspiración y tratar de identificar aquí el sitio de sangrado activo. Primero pues había un poco de dificultad para ver el sitio franco y a posterior a aspirar todo el material hemático aproximadamente se aspiraron de unos 1500 a 1800 cc de entrecóbulos formados y material hemático libre. encontrando en los vasos de la curvatura mayor, los vasos del epiplón, un sangrado de, un sitio de sangrado activo, el cual vemos ahí en la imagen, se continuó la aspiración ahí de coágulos, tratando de quitar todo lo que nos impedía un poco la visibilidad para poder apreciarlo adecuadamente, encontrando un vaso activo, que lo vamos a ver ahorita, ahí se ve en la imagen, como podemos apreciar que estaba dando francamente. Se toma el mismo. Ahí vamos a verlo. Y se procede a clipaje y realizar hemostasia. Con clip de titanio. Ahí pues ya le dimos tres para, para que no hubiera falla. Continuamos con la laparoscopía, proceder a aspirar y, y lavar ahí el remanente de coágulos. Ver que haya una, una buena y adecuada hemostasia. Aparentemente, pues ese era el sitio activo, ya no se visualizó ni se, ni se identificó ningún otro sitio, se procedió a secar toda la cavidad y se colocó un Blake 24 French hacia el lado izquierdo, subhepático, periesplénico. Y otro hacia el lado de la corredera parietocólica derecha y hueco pélvico número diecinueve. En el posoperatorio, pues una vigilancia estrecha de datos de alarma y obviamente los drenajes que, que dejamos abocados a los sitios del, del, del procedimiento. Se transfundieron dos paquetes globulares, manteniendo la paciente en hemoglobina de ocho punto siete y un hematocrito de veinticinco punto ocho. Ya no presentó datos de inestabilidad hemodinámica, no presentó esta disminución en la presión arterial, se presentó ya sin taquicardia. Se inició vía oral a base de líquidos claros a las doce horas con adecuada tolerancia, con signos vitales dentro de parámetros normales, drenajes con gasto escaso seromático y se inició la, la deambulación asistida al siguiente día. Se decide egreso a domicilio el tercer día de la reintervención, retirando los drenajes ya con gasto menor de diez mililitros, ya es aromático claro y sin eventualidades. Aquí pusimos un video ya para ver como a retrospectiva el video de la manga gástrica previa a la reintervención, para ver el adecuado, el adecuado sello de los, de los vasos, el adecuado y adecuada hemostasia que se realizó, no, no identificando un sitio de sangrado previo. Ajá, es un, es un, el, el tipo de, de energía que utilizamos aquí fue un ligachur, este, sonic session, ultrasonico. No vemos aquí, vemos aquí un adecuado sello de los vasos, no vemos un sitio de sangrado activo como tal. Aquí tuvimos, se va a ver a continuación un poco ahí donde sangra un poco, sin embargo se hace, se hace adecuada hemostasia, no continuó activo, entonces que es el posible sitio de, de, en la topografía donde estaba el vaso sangrando de, en el momento de la reintervención. Ya posterior a eso, pues ya, este, antes de salir, pues vimos la adecuada hemostasia a lo largo de la, de la línea de grapeo, un reforzamiento donde se extrajo la sonda, no vemos ningún sitio de, donde haya un acúmulo de material hemático, se ve seca y limpia la cavidad. Y, pues, extrajo. Dudas hasta aquí sobre el procedimiento que realizamos antes de pasar a la revisión bibliográfica. ¿Preguntas? Ustedes, me fijé que no dejan drenaje en la primera cirugía. Es correcto. Sí. Y fue, y cuál fue la intención de dejar el drenaje en la reintervención. Pues, como ya tuvimos el antecedente de la, del sangrado, del acúmulo de, de coágulos ahí, este, y de sangrado activo, se logró identificar a, este, el sitio de sangrado activo, sin embargo, para mejor seguridad de la paciente, pues, se decidió dejar ahí drenaje. Ajá, y algo, ajá, y mencionar que quedó algo de material hemático en hueco pélvico, entonces, para, para evitar, este, ahí acúmulo de, de material. ¿Alguna otra pregunta? Este, les pido, por favor, que las preguntas las dejemos para cuando se termine, para así hacer un buen diálogo de preguntas, porque si no, todavía falta una parte de la presentación. Ok, perfecto. Fue el orden que se inició al inicio. Sí, por favor. Gracias. Buenas noches a todos. Continuando con la revisión del tema de sangrado. Pues, como había mencionado el doctor Verbone, el sangrado es la complicación en el posoperatorio temprano más común, calculada en aproximadamente un 1.5%. Ha habido una disminución en la prevalencia de la complicación conforme ha avanzado la cirugía bariátrica y se han estandarizado las técnicas. Ya dividida por algunas técnicas, la que tiene mayor riesgo de sangrado de todas las técnicas es la manga gástrica, por la diferencia técnica del bypass y de las otras técnicas disaceutivas que comparten ciertas características, como el grapado. Está calculada una incidencia de sangrado del 0.8 al 4.4 para bypass. En manga del 1 hasta el 6%, obviamente varía dependiendo del estudio y de la temporalidad del estudio. Y en el bypass de una anastomosis, hasta una incidencia de un 4.67%. También lo que ha habido un cambio es en la mortalidad. Actualmente está estimada en menor al 1% en todos los pacientes que tienen un sangrado y que también ha disminuido a través del tiempo por la detección temprana de las complicaciones en el posoperatorio. Las causas de sangrado van a ser diferentes dependiendo de la técnica. De las causas extraluminales, pues obviamente tenemos la posibilidad de que haya sangrado de los vasos epiplóicos, de la línea de grapado por la parte externa, que haya una laceración de las estructuras en las que se realiza disección como el hígado o el vaso y también de la inserción de los trócares. En el caso de técnicas que utilizan grapeo y a veces incluso en la manga gástrica, también puede haber sangrado interno de la línea de grapado. ¿Qué signos clínicos nos van a indicar en un paciente que puede haber un sangrado? En la mayoría de los estudios se refiere a la taquicardia como el signo ominoso que nos puede apuntar hacia un sangrado. Sin embargo, no en todos los pacientes se va a presentar este signo y los demás signos que nos pueden orientar hacia esa parte son la hipotensión. En pacientes o en casos donde se deja un drenaje, la salida de drenaje hemático varía en los estudios cuánto es la cantidad como para señalar que hay que parar las antenas, pero generalmente es de mayor a 20 CC, 30 CC, a lo mejor algo está pasando. El dolor, que sea un dolor intenso, que sea un dolor continuo, que no responde a medicamentos y en algunos casos mareo asociado a la hipotensión, pero puede haber sin embargo otros signos clínicos que nos hablen de sangrado, aparte de estos como vómito, etc. Hablando de los factores preparatorios que nos pueden conducir a un sangrado, se han estudiado obviamente en la parte de epidemiología, qué estudios nos llevan, o sea, qué características del paciente nos llevan más a un sangrado. De los factores de riesgo que ya se ha encontrado que sí tienen mayor riesgo de sangrado es que sea género masculino, pacientes con una edad mayor a 45 años, antecedente de enfermedad cardiovascular y pues la manga gástrica sobre las otras técnicas. Hablando de signos clínicos, porque en este caso una de las cosas que nos llamó la atención en el paciente es que no se presentó una taquicardia por arriba de 100 latidos, si se fijan en la parte de los signos se mantuvo aproximadamente entre 80, 88 más o menos, entonces nos fuimos a revisar todos los signos clínicos y todos los marcadores ya sea de laboratorio y la evidencia que hay respecto que nos indiquen que hay un sangrado. Uno de estos estudios se dedicó como a detallar todos esos marcadores que tenemos en el preoperatorio y que nos pueden llevar a un sangrado. Se consideraron la puntuación de LASA, el índice de masa corporal, antecedentes como diabetes, hipertensión, también los valores de laboratorio o preoperatorios y durante la estancia en los que se encontró una diferencia fue cuando es un índice mayor a 50 y también cuando tenemos un TTP en el caso de los pacientes con sangrado. En este estudio las técnicas que se revisaron fue bypass y manga, no se incluyó cirugía de revisión y todos los pacientes tuvieron una tromboprofilaxis preoperatoria. En cuanto a los resultados, que es la parte interesante, en los que sí tuvieron una diferencia, una significancia estadística, se encontró que la hemoglobina obviamente en el caso de los pacientes que tuvieron sangrado, pues hubo un decremento. El diferencial entre la hemoglobina previa y la hemoglobina posoperatoria fue mayor y de los signos en los que también hubo diferencia fue la taquicardia. Ellos consideraron taquicardia un valor arriba de 100 hasta 120 y taquicardia severa arriba de 120 latidos y en los dos hubo mayor presencia de taquicardia en los pacientes que tuvieron sangrado. En el caso de la diferencia de la presión, que diga, el diferencial de presión en el posoperatorio con el preoperatorio también hubo una significancia estadística en los pacientes que tuvieron sangrado y en el caso de la presión sistólica, en el diferencial previo al preoperatorio y en el posoperatorio también hubo una significancia estadística en la diferencia, teniendo mayor diferencia en los pacientes que habían presentado sangrado. Entonces ahí vemos que no solamente la taquicardia es uno de los signos que nos pueden orientar, obviamente también la presión arterial, sin embargo pues no es solamente un signo el que siempre va a aparecer, hay que estar al pendiente pues ir revisando todos los signos. En este estudio lo que intentan hacer los autores, que también pues es una tendencia actual en los pacientes de cirugía bariátrica, que es un egreso más temprano, generar un cuestionario que se pueda aplicar a los pacientes durante el tiempo de posoperatorio para ver si hay algo mal que nos indique una complicación mayor. En este estudio no solamente se abordó el sangrado, sin embargo el sangrado fue la complicación que se encontró en mayor frecuencia y al tratar de usar este cuestionario pues evitar que los pacientes se vayan en un alta temprana y que haya un sangrado que probablemente no hayamos detectado si no hubiéramos hecho un cuestionario estandarizado y nos hubiéramos ido directamente a observar ciertos puntos. Se reclutaron 1589 pacientes, en este caso también se incluyeron pacientes posoperados de anastomosis, de bypass de una sola anastomosis y se midieron las complicaciones en los 30 días posteriores a la cirugía. Los factores a considerar en el cuestionario, ellos se basaron en un estudio previo que se había hecho en el 2017, solamente hicieron un agregado del dolor a nivel de la pantorrilla, esto para también descartar tromboembolismo pulmonar y en lo que se consideró para el cuestionario fue la escala del dolor, náusea, si se inició dieta o no se inició, si se movilizó el paciente en el posoperatorio, la taquicardia, la saturación de oxígeno, el drenado, un drenado mayor o igual a 30 mililitros, la temperatura mayor a 38 y el decremento de la hemoglobina. Ellos tomaron un decremento de 1.6 gramos sobre decilitro que generalmente la mayoría de los estudios toman un valor de corte de 2 gramos o de un hematoprito de descenso de 6 puntos. ¿Qué valores tuvieron significancia? Pues bueno, se encontró que aquellos pacientes que tenían taquicardia, también que no habían iniciado la vía oral, que no habían iniciado movilización y que tenían dolor en la pantorrilla y mareo en el posoperatorio, tenían tendencia a tener una complicación. En el caso de otros, también del valor del decremento de la hemoglobina, nos hablaba de que era mayor en el grupo de las complicaciones y también que con el análisis o con el cuestionario que se hizo, hubo menor incidencia de alta en el grupo donde hubo complicaciones. Al hacer el cuestionario, pues daban cuenta que había algo mal y hubo menos alta si los pacientes tuvieron mayor estancia intrahospitalario. En cuanto al análisis de ROG para valorar la sensibilidad y especificidad del cuestionario, en la parte de valor de corte tomaron como 3 o más puntos en la escala, o sea como 3 signos positivos, y encontraron una sensibilidad y una especificidad del 82%. En el caso de la frecuencia cardíaca, en el valor de corte, ellos encontraron que había mayor sensibilidad y especificidad, tomaron 80.5 latidos como valor de corte. Y este fue el área bajo la curva en la gráfica. Entonces es como una buena arma que se puede tomar para considerar en los pacientes, sin embargo pues la sensibilidad no es tan alta, pero nos puede orientar a que haya una complicación y con un valor corte de 3, que si se fijan son cosas que todos cuidamos en el posoperatorio, como los signos, como la dieta, como el mareo y todo. Entonces pues se puede considerar como un instrumento. En cuanto a los factores transoperatorios, obviamente pues ya se ha hablado mucho del reforzamiento de la línea de grapado en el caso de la manga. Ha habido, yo creo que de los aspectos de la cirugía bariátrica de los que se ha hecho más evidencia. En este primer estudio fue uno de los ensayos clínicos más icónicos en los que se tomó si se realizaba un reforzamiento de la línea de grapado o no. Entonces se dividieron a la población que fue de 400 en un grupo en el que no se hizo reforzamiento y en un grupo en el que sí se hizo reforzamiento. Uno de los factores que fue significativo y que se ha visto en otros estudios es que obviamente el tiempo posoperatorio es mayor en el grupo de reforzamiento. También el sangrado es mayor en el grupo de no reforzamiento, un 5% contra un 0.5% y también el sangrado moderado, perdón, ese es el sangrado moderado y el sangrado en general es mayor también en el grupo. Están un 9% en el grupo de no reforzamiento contra un 2% en el grupo de reforzamiento. En la gráfica de la derecha podemos ver la disparidad en los dos sangrados dependiendo de si hay reforzamiento o no reforzamiento. Ya se han hecho metanálisis, este fue uno realizado en el 2020. Ahorita en las siguientes diapositivas hay uno realizado en el 2022 en el que la conclusión también es prácticamente la misma. Podemos ver que en la parte de reforzamiento sí hay una disminución en el sangrado. Incluso en este se utilizó el ECA que les mencioné en la diapositiva anterior, fue uno de los estudios que tuvo mayor contribución. Y en el área de tiempo de estancia, hospitalaria, no hay una diferencia como tal. También pues esto reafirmando que se debe hacer un sangrado ya en un metanálisis realizado ya en el 22, en el que se incluyeron ya más estudios. En el previo solamente se incluyeron 9 estudios, en este ya se involucraron 17 estudios y obteniendo una muestra total de 3.994 pacientes. Aquí el objetivo primario fue valorar el sangrado y la fuga a los 90 días y ya como objetivo secundario se consideraron otras complicaciones como la infección, mayor estancia en la hospitalaria, tiempo posoperatorio prolongado, demás complicaciones y la mortalidad a 30 días. En cuanto a los resultados, en los que hubo significancia estadística se encontró que el sangrado en el grupo de reforzamiento era mayor, obteniendo un riesgo relativo del .51. En el caso de fuga, ellos también encontraron mayor incidencia de fuga en los pacientes que no había un reforzamiento. Y en cuanto al tiempo posoperatorio, el reforzamiento con sutura fue mayor el tiempo posoperatorio comparado con los demás. Aquí también otra cosa que hicieron es que consideraron un reforzamiento con pegamento y también un reforzamiento con clips. Sin embargo, ni el reforzamiento con pegamento ni el reforzamiento con clips demostraron ser superiores al reforzamiento con sutura. Entonces, pues creo que ya queda aquí señalado que una parte importante de una manga gástrica pues es realizar el reforzado de la sutura de la línea de grapado. Otro factor importante a considerar y del que también se ha estado generando evidencia es como los chequeos o los parámetros que podemos ver en el transoperatorio para valorar si hay sangrado. Uno que se ha estado comentando es el aumento de la presión durante el transoperatorio o también la habilidad de la presión en el paciente que no nos permita ver un sangrado al momento de la cirugía y que nos obliga a regresar después en una cirugía de revisión cuando ya se presenta la complicación. En este caso, el estudio se fue a una corte de pacientes bariátricos, encontraron todos los pacientes que habían tenido sangrado. Si se fijan, ellos tienen un bajo rango de complicaciones. De dos mil pacientes hubo sangrado en ocho. Los compararon con otros pacientes para valorar cuál había sido la variación en la presión y si había habido mayor variación en la presión en los pacientes que habían presentado sangrado contra los que no habían presentado sangrado. Y también se tomó la presión en el posoperatorio y se tomó el tiempo de administración de la enoxaparina y los aines, sabiendo que ahí hay cierta vinculación a veces de los aines al sangrado. Muy bien. En cuanto a estas fueron las características demográficas del estudio, podemos ver que no hay como tal una diferencia. Estos son los pacientes del grupo de sangrado, estos son los del control. La presión preoperatoria, el índice de masa corporal, pues ahí varía, pero no hay como una diferencia. Y estas son las cifras de presión preoperatoria de la presión arterial media. Bueno, ¿qué se obtuvo de resultados? Se encontró una significancia estadística en la diferencia entre la presión media arterial preoperatoria y la de la mañana de la cirugía. También en la preoperatoria y en el posoperatorio en el día cero, la toma de presión ya después de que el paciente sale de recuperación. Y también el rango de variación entre la presión que maneja el paciente y que maneja el anestesiólogo durante la cirugía. O sea, hablando de las presiones que se van tomando como control durante toda la anestesia. Y también la presión arterial media durante el cerrado. Este es otro estudio en el que se pretende evaluar lo mismo, pero ya enfocado a realizar un aumento de la presión intencionado durante el transoperatorio para observar sangrados. En este estudio se tomó una presión sistólica de 150. Se llevó a los pacientes durante el transoperatorio a esa presión en el área ya de revisión de la cirugía, donde ya vamos a buscar a ver si hay un sangrado, a revisar la línea de grapado si hay un sangrado o no. Y ellos no hicieron una sutura estandarizada. Lo dejaron como un check lo de la presión y si había un sangrado ya iban directamente a hacer enmostasia en la zona. Se reclutaron 438 pacientes y lo que se obtuvo de resultados es que en aquellos pacientes en los que se aumentaba la presión durante el transoperatorio había menos riesgo de sangrado al encontrar los sitios durante el transoperatorio en los que había sangrado y pues se iba a hacer una mostasia ahí directa al sitio, ¿no? Entonces también el rango de cirugía de revisión hubo menor incidencia en los pacientes en los que se hizo una elevación de la presión arterial. Y también ya se observó un decremento en la incidencia del paciente que tuvo, que se le hizo un aumento de la presión. Pues entonces esto nos habla de que es un factor importante a considerar la presión transoperatoria. Probablemente si durante la anestesia llevamos una presión arterial baja, el paciente no nos vaya o no nos vaya a enseñar ese sangrado o esa parte que queda pendiente de mostasia y tengamos que regresar después. En cuanto al tratamiento, pues obviamente va a variar dependiendo de la técnica. En la manga generalmente el sangrado va a ser extraluminal. En el caso de bypass y técnicas en las que se haga anastomosis intestinal, pues el sangrado va a ser intraluminal. En este estudio lo que hicieron fue darle seguimiento a los pacientes que habían presentado sangrado, cuál había sido el tratamiento que se había realizado en los pacientes y cuáles complicaciones había habido en cada grupo, dividiendo dependiendo de la técnica que se había hecho. Entonces los que tomaron como objetivos primarios fue el sangrado posoperatorio mayor, que ellos lo definieron como un decremento en la hemoglobina de 2 o una pérdida del hematocrito de 6 puntos, las demás complicaciones y la estancia intrahospitalaria. En la tabla de la izquierda podemos ver los rasgos demográficos de la población, la parte total, la parte no sangrado y la parte de sangrado, donde hubo una diferencia estadística fue en los pacientes que tenían sangrado, había mayor frecuencia de toma de drogas antiagregantes, en donde también hubo una diferencia es que en los pacientes que hubo sangrado pues hubo mayor complicaciones, también hubo mayor incidencia de intervención, obviamente una endoscopía y una cirugía de revisión, pues obviamente en los que hubo ahí sangradito se volvió a pasar el paciente en algunos de los casos, mayor transfusión y pues mayor estancia intrahospitalaria. Otra también de las cosas a señalar en el estudio es que hay diferencia en la presentación del sangrado en cuanto a manga o a bypass. Por ejemplo, en la manga hubo una presentación de sangrado desde el posoperatorio inmediato fue donde se estuvo presentando y en el bypass entre el día 1 y el día 2. Y en cuanto ya a lo que se encontró en los pacientes que habían tenido sangrado y ya hablando de cada uno de los grupos, ya sea de manga o de bypass, los signos en los que hubo diferencia fue que el grupo de sangrado pues obviamente presentó mayor taquicardia, hipotensión, hematemesis también y hematoquesia. También donde hubo una diferencia fue en el grado de sangrado, o sea, hablando de sangrado luminal e intraluminal. Y también en la estancia intrahospitalaria, pues obviamente hubo una estancia intrahospitalaria mayor. También dependiendo de dónde había localización del sangrado variaba en la técnica. Obviamente la línea de grapado pues era mayor en el área del bypass por la parte interna y en el área de la manga era mayor en la línea de la sutura. Y pues dependiendo de dónde se iba encontrando el sangrado, era lo que se hacía ya en la endoscopía. Ya los autores proponen un diagrama de flujo para los pacientes que presentan sangrado para ver qué es lo que vamos a hacer con el paciente que está teniendo esta complicación. Toman como valor de, o como punto de partida si hay taquicardia o no. Y en el caso de que haya taquicardia o no, pues ya dependiendo de si sea bypass o manga. Y uno de los rasgos clínicos que en el estudio tomaron para llevar a un paciente a intervención era la inestabilidad hemodinámica. Entonces ahí ya habiendo inestabilidad hemodinámica llevaban al paciente a la endoscopía dependiendo si era bypass y en el caso de manga pues ya llevaban a una cirugía de reintervención. Y este también es otro de los estudios que valora ahí las características del sangrado y los factores que nos llevan ahí a llevar sangrado y dividió a los grupos entre extraluminal o intranuminal. Fue un análisis retrospectivo de 2.639 pacientes y en los que rasgos demográficos del estudio que hubo diferencia fue que en el caso de pacientes masculinos, en el caso de la edad, mayor edad y en el caso de la hipertensión. Y obviamente pues mayor estancia intraspitalada en los pacientes que presentaban sangrado. En el estudio pues en el 9.5 los pacientes presentaron complicaciones, hubo una incidencia global de sangrado del 2.7. En el análisis independiente de los factores preoperatorios que llevaron a mayor riesgo fue el género masculino, el sangrado asociado a edad avanzada de hipertensión también y la mayoría de los sangrados pues se presentaron en los primeros tres días. Y aquí uno de los rasgos clínicos que también se encontró en los pacientes que tenían sangrado diferencia significativa era el dolor abdominal, que creo que es otro de los rasgos clínicos a considerar. Y pues ya hablando de cuándo se requiere hacer tratamiento quirúrgico, pues ellos consideran que cuando haya una inestabilidad hemodinámica, ir a tratamiento quirúrgico ya sea endoscopía, en el caso de un bypass o ya sea una cirugía de revisión en un paciente con manga. Y en cuanto a una obstrucción intestinal por coágulo, en el caso de técnicas como el bypass. Y en cuanto a la prevención, uno de los medicamentos que se ha estado utilizando y de los que se ha estado analizando pues es el uso de ácido tranexámico. En el caso de ácido tranexámico, pues de las cosas que se estudian es utilizarlo en el preparatorio para reducir el riesgo de sangrado. Este fue un ensayo clínico aleatorizado en el que se reclutaron 100 pacientes. Se comparó el ácido tranexámico con placebo. Y en el caso del ácido tranexámico, ya hablando de pasarlo en el preparatorio, no demostró, o sea, una incidencia en el sangrado hablando del transoperatorio al momento de observarlo, una diferencia en el sangrado de la línea de grapado. Eso sí, lo que encontraron con el uso de ácido tranexámico preparatorio es que si hay una disminución en los sangrados en el posoperatorio. Entonces, también ahí habla de que probablemente también no solamente sea necesario poner el ácido tranexámico, pero analizarlo de la presión que habíamos mencionado. En cuanto ya a metanálisis como tal, este ya fue un metanálisis realizado en el 2023 agarrando todos los estudios en los que se había evaluado el ácido tranexámico. Encontraron cuatro estudios que cumplían los criterios y de esto se armó una población de 475 pacientes. Ya había comparaciones distintas. En el ECA previo solamente era con placebo y en este caso era con terapia también convencional para prevenir sangrado. Lo que se hizo fue una infusión en la inducción anestésica del ácido tranexámico y se encontró una incidencia que variaba de sangrado dependiendo del estudio desde el 0 hasta el 28%. Y lo que se encontró de manera global es que la infusión de ácido tranexámico sí disminuía el riesgo de sangrado en el posoperatorio. Entonces, para considerarlo ahí como previo o durante la inducción en el paciente con riesgo de sangrado. Bueno, y pues ya englobando todo, ¿qué es lo que encontramos? Que el sangrado es la complicación más común en la que nos vamos a enfrentar a cirugía bariátrica en el posoperatorio temprano. Hay distintos signos clínicos que nos van a llevar al sangrado pero de ellos los más importantes pues es la taquicardia y la hipotensión. Ya hay suficiente evidencia que respalda el reforzamiento de la línea de grapado en el caso de la manga gástrica laparoscópica y que también llevar a un aumento de la presión arterial durante el transoperatorio nos puede ayudar a encontrar ahí sangrados que requieran hemostasia y que puede ser un check que podemos llevar en nuestras cirugías para evitar complicaciones en el posoperatorio. Y cuáles son las indicaciones que nos van a llevar a realizar una cirugía de reintervención, una endoscopia, una inestabilidad hemodinámica o pues una obstrucción intestinal por un coágulo y que el ácido tranexámico sí ha demostrado hasta el momento disminuir el riesgo de sangrado. Y ya, abrimos el espacio para preguntas. Muy bien, muchas gracias por su presentación. Si pueden dejar de compartirla para que nos veamos todos. Muy bien, Abel, muchas gracias. Bien, ahora sí, el momento de las preguntas y comentarios, por favor. Yo sé que se las he hecho medio complicado, pero por favor, levanten la manita para poderles ir dando la palabra. Bien, este, ok, déjame ver. Aquí está. Aquí está. Ok, doctor Naranjo, adelante. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Desde Colima. Una pregunta, dentro de los estudios que analizaron en el manejo preoperatorio, en la profilaxis de trombosis, ¿se analizó el uso o no de la enoxaparina? Y si sí se hizo, ¿cuáles pacientes son los que, si son los que sangran más o sangran de la misma forma en taza, igual que los otros que no? En los estudios, de hecho, ya tomaban una, que se utilizaba profilaxis en todos los pacientes. Entonces, ¿no hubo una diferencia en eso y no evaluaron directamente? O sea, ¿toda la población tenía profilaxis antitrombótica? ¿Checaron las dosis y el horario de aplicación preoperatoria de acuerdo a las recomendaciones mundiales? ¿Variaba en el estudio? También dependiendo del tiempo, pero no recordaría ahorita todas las dosis. Hay dos dosis, 40 y 60 miligramos. Pero es bien importante saber que con qué tanto tiempo antes de la cirugía se lo aplican, o si se espera que la cirugía termine y la aplican si es que fue una cirugía que no tuvo sangrado. Porque si es una cirugía que ya tuvo sangrado y se la empiezan a aplicar tempranamente, pues la evidencia del sangrado va a ser más rápido. A mí me gustaría que alguien más opine al respecto. Y la otra condición, me llamó mucho la atención, o deja el drenaje o no deja el drenaje. Bien, gracias Julio Naranjo, buena observación. Bueno, lanzó una pregunta el doctor Sergio Berbonen. ¿Ustedes qué piensan? Porque hay algún comentario por aquí, pusieron en el chat. Me parece que es el doctor Pedro Gutiérrez que hizo algún comentario sobre el drenaje. No sé si esté conectado para que nos lo pueda decir de viva voz. El comentario dice que deberían haber dejado drenaje desde la primera cirugía. Yo, bueno, en lo particular no dejo drenajes. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Y doctor Pedro, si está conectado, Pedro Gutiérrez, háganos su comentario, por favor. Mientras ustedes, Ricardo, si nos pueden decir ¿por qué no dejan drenaje o por qué no dejan drenaje? ¿A ti te estás ahorita? No. Mira, Rodrigo, nosotros, en nuestra experiencia, nuestro sangrado es menos del 0.5%. Tenemos cinco años y varios miles de casos sin sangrado. Tenemos dos sangrados, este es uno. Entonces, nos ha ido bien en cuanto a incidencia. Por eso no dejamos drenaje, ni en bypass gástrico. Solo en cirugías de revisión seleccionadas. Y sí, ahí había como una ambigüedad de que, oye, ¿por qué no le dejaste antes y sí después? Pues después quieres todavía tener todas las herramientas de seguridad al ver que la paciente realmente tenía un choque hipovolémico. Entonces, ahora sí, pues tienes que tener todas las válvulas de escape controladas. Desgraciadamente, sí se presta a decir ¿y por qué no le dejaste antes? Porque nunca le dejo, cara. Entonces, y porque mi incidencia de sangrado es baja. Y ya está en la literatura como, este, no es un, no es un, este, un obligado el dejar drenaje. Y bueno, pues eso ya, cada quien se sentirá, este, más seguro con y sin. Sigue siendo siempre la discusión en muchos foros. Entonces, este, y lo extraño en nuestro caso es que, pues, no se presentó con taquicardia, más bien con hipotensión. Y eso nos hizo sospechar cuatro o cinco horas después del evento en empezar a estudiar el caso. Entonces, pues sí, claro que es válido el comentario, dejarle drenaje desde antes, ¿verdad? A lo mejor nos hubiera alertado un poco antes, pero, pues, afortunadamente tuvo una resolución, este, favorable la paciente y se pudo tratar en tiempo la complicación. Muchas gracias, Ricardo. Bien, yo coincido, yo también te digo, no dejo drenajes. Y yo soy de la religión, casi parece eso como un acto de fe. Dejar o no dejar, de la religión, de no dejar. Pero bien, este, está levantada la mano de Iván Corona. Adelante. Buenas tardes, Rodrigo. Habla Juan Antonio López Corrales, uno de los fellows. Y si me escuchas, ¿va? Sí, con todo, sí, sí se escucha muy bien, doctor. Adelante. Felicitar a los ponentes, porque yo creo que hay que volver a retomar estos temas como el sangrado, que todos alguna vez lo hemos tenido. Lo que sí me llama la atención, cuando hizo la discusión y el análisis de sangrado posoperatorio, los estudios de imagen. En ocasiones, un estudio de imagen positivo te acelera al entrar al quirófano. Y en cualquier hospital grande tienes al alcance un ultrasonido. En más, ellos, en el caso que presentaron, creo que influyó el estudio de imagen para entrar a la cirugía, ¿no? Entonces, en ocasiones, una incomodidad al paciente que nos obliga o que deja entrenaje, que está sangrando un poco más de lo convencional, nos vamos a un estudio de imagen. Y el estudio de imagen creo que nos puede llevar rápidamente a cirugía y no esperar que el paciente tenga una alteración notable de los signos vitales. Eso es un punto y yo creo que es una de las almas importantes y que se hace facilísimo. Bueno, no estoy hablando de una tomografía que también se puede hacer, si un ultrasonido se le puede hacer en su cama o bajarlo a rayos X y eso puede ser la decisión final antes de que el paciente tenga otras manifestaciones y meterse al quirófano. Gracias, doctor. Y ahí está interesante su comentario en el sentido de, bueno, pero ¿por qué le pediría un ultrasonido antes de que tenga manifestaciones? ¿Por qué? Bueno, mira, yo dejo el ordenaje selectivo, número uno. Y he tenido ocasión de que si el drenaje no es lo convencional, no me gusta, lo meto rápidamente a un ultrasonido y nos da idea. Y hemos sabido que antes de que me den manifestaciones importantes, porque una taquicardia de 100 no es suficiente como para decir, lo voy a meter a cirugía, todos tenemos pacientes con una taquicardia de 100 en el postoperatorio y no quiere decir que esté sangrando. Igual de los parámetros que utilizaron de hipotensión, también lo tenemos y no quiere decir que esté sangrando el paciente. Entonces, y luego otro punto, hablan de hemoglobina de 2 gramos. Es importante saber cuánto me bajó. Si entró el paciente con 14 gramos, cuánto tengo al día siguiente. No tengo un parámetro porque en la mayoría de las veces, todos los que operamos este tipo de cirugía, por lo menos te bajó un gramo al día siguiente. Ese es otro punto. Entonces, tú tienes que tener un parámetro para decir, entró con 14, bueno, al día siguiente bajó 2 gramos, 12 gramos. No me está indicando que lo voy a meter a operar, tampoco. Son parámetros esos ambivos. Tendríamos que juntar todos. Y creo que un estudio de imagen te puede dar en muchas ocasiones o te puede determinar que lo metas al quirófano. Vuelvo a decir, ni la taquicardia de 100, ni la tensión arterial de 160 me va a decir que lo voy a meter. Hay que conjuntar muchos parámetros para decir si clínicamente me voy a meter. Pero un estudio de imagen sin que altere los signos vitales, todo lo hemos tenido. Y creo que corroboramos al líquido. No tiene por qué haber líquido libre en cavidad, nos metemos al quirófano. Bien, buenas noches. Bien, bien, excelente. Ah, adelante. Me parece que está el doctor Pedro Gutiérrez. Sí, buenas noches, doctor. Doctor, discúlpeme, aquí donde yo estoy es un poquito tarde y la familia está dormida, por eso estaba yo aquí en silencio. Pues, como usted sabe, yo no vivo en México, trabajo en el extranjero. Sí estaba yo poniendo atención aquí a la charla. Felicidades. Antes que nada, muy buena sesión, muy buena recopilación de datos técnicos y de estudios. Solamente hice el comentario del drenaje y entiendo que muchos tenemos la tendencia de dejar o no dejar selectivamente el drenaje. Sin embargo, yo sí considero que el drenaje nunca va a estar de más porque además un sangrado que te ocasionó una peritonitis química por algo tan irritante como la sangre pudo haberse utilizado como medida diagnóstica, que sabemos, como lo comenté también ahí en el chat, que no es 100% efectivo, pero la mayoría de las veces nos van a dar evidencia y nos van a ayudar a tomar decisiones y además nos van a ayudar a evitarle dolor al paciente si va a tener irritación por extravasación sanguínea. Y también nos puede servir para realizar lavados con algunas soluciones y el sangrado puede evitarnos, perdón, el lavado puede evitarnos en ocasiones reintervenciones quirúrgicas y bien demostrado, ¿verdad? Sobre todo cuando utilizas un poco, ya en estos casos, ¿verdad? De lavados continuos con un poco de agua oxigenada y no es algo científico, pero todo el mundo tenemos evidencia. A diferencia de que si no dejas el drenaje, pues forzosamente vas a tener que entrar y efectivamente normalmente ponemos y gastamos más dinero utilizando drenajes, pero nunca está de más, tanto por las fugas como por los sangrados, ¿verdad? También comentaba en el chat que, bueno, la revisión está muy bien, pero nos faltaron ahí otras causas, ¿verdad? De extragástricas que pueden ocasionar los sangrados desde los puertos, ¿verdad? Las entradas de los puertos, el aumento, ¿verdad? Que se queda generalmente libre en lugar de volverlo a pexiar o a repexiar a la curvatura nueva gástrica y eso puede ser un factor de riesgo que debemos de considerar. Ahorita la tendencia que hemos estado platicando también en otros grupos de WhatsApp y de que tenemos, ¿verdad? Que hay que considerar también el volver a colocar el aumento en la curvatura y el otro comentario que hacía yo respecto al instrumento que mencionan que es un ligador ultrasonico, hay ligadores ultrasonicos, ¿verdad? Que ligan vasos muy pequeños o de menos calibre que un ligador o que un ligador sanguíneo. Es diferente un ligador de vasos a un disector de tejidos y en este caso lo que vi en el video es que utilizaron un disector de tejidos y no un ligador de vasos. Entonces hay que considerar también eso porque al recuperar las presiones después de la anestesia el paciente pues va o puede provocar la liberación de algún vaso de la curvatura o la liberación de algún vaso del aumento y por supuesto que se va a presentar sangrado sumado al uso de los antiagregantes o de los anticoagulantes, perdón, que son cosas diferentes. Mencionaban ahí en la revisión los AINES que son antiagregantes plaquetarios y están también los anticoagulantes que actúan a nivel de la cascada de la coagulación. Son cosas muy diferentes. Sí puede agregarse y aumentar el riesgo de sangrado en los pacientes. Ese fue mi comentario. Gracias, doctor Pedro. ¿Tiene algún comentario ustedes por allá, Ricardo, de lo que acaba de comentar el doctor Pedro? Sí, respecto a... Hablando de los trócares, ya ha habido metanálisis de qué tipo de trócares nos da menos incidencia de sangrado. Nosotros en nuestro centro utilizamos trócares sin cuchilla, usamos trócares disecantes y en la mayoría de los estudios sí lo mencionan el sangrado por trócares, pero como es de los que tienen menos incidencia, porque generalmente si lo encuentran lo corrigen como... Hay una estandarización de revisar los puertos que también nosotros lo hacemos. Los que no encuentran a veces son los extraluminales, por ejemplo, de los vasos piplóicos porque revisan y no lo ven y son los que más llevan a cirugía, revisión y a inestabilidad hemodinámica en el posoperatorio. Pero algunos de los estudios sí lo consideran el sangrado de sitio de trócares, solamente que la incidencia no es tan alta. Y también sobre lo que mencionaba el doctor Corbalá de los estudios de imagen y los signos, más allá de orientarte solamente por la taquicardia o por la hipotensión a ir a operar al paciente o considerar que el paciente está sangrado, lo que recomiendan los autores porque no hay un corte específico o una indicación específica que te diga a partir de este punto llévate a tu paciente a quirófano si no es la inestabilidad hemodinámica persistente. O sea, tienes un paciente que tiene hipotensión y taquicardia que no mejora, que no mejora, que no mejora, ahí es cuando ya ellos te dicen tienes que llevarlo ya sea a quirófano para cirugía, revisión en el caso de manga o para una endoscopía hablando de técnicas de anastomosis intestinal como el bypass. O sea, más que solamente tomar el valor de corte de la taquicardia porque pues es algo que a veces no vemos, ¿no? Y de los estudios de imagen pues yo creo que sería bueno puntualizar qué estudio tomarías que creo que no hay evidencia al respecto. O sea, ya tienes una evidencia sangrado. El FAST en este caso yo creo que es un buen estudio porque te vas a los recesos y revisas si hay una colección. Pero probablemente a lo mejor tomábamos un TAC o otro estudio o un ultrasonido que no es FAST o sea, que te pedías un radio o un ultrasonido abdominal normal y probablemente no ibas a encontrar alguna colección. Creo que ahí sí está bien como que analizar o que ya se genere evidencia en un futuro qué estudio le pedirías y en qué momento. Bien, gracias. Tenemos varias manos levantadas. No quiero dejar pasar el comentario del drenaje y los lavados. Ha de ser una experiencia personal. Yo nunca lo he hecho y no creo que sería algo que se haga de manera habitual. Digo, para los fellows habrá muchos cirujanos con otras experiencias pero no es algo que yo pienso que se haga de manera regular. Y también el comentario de los drenajes para dar mi opinión también sobre que no causa ningún problema pues a mí sí me ha tocado tener experiencias donde el drenaje genera demasiado dolor o despista de algunas otras cosas. Entonces no es un cambio es que no pasa nada con drenaje o sin drenaje si hay diferencias y lo demuestra la evidencia. Está la mano levantada de, dice un teléfono Samsung SMN980F y aprovechando el comentario les pido que se ingresen con su nombre porque ya nos han hackeado algunas sesiones. Entonces adelante quien tenga levantada la mano ahí con el teléfono Samsung si está ahí. Hola, buenas noches. Una disculpa, no puse mi nombre. Soy Esther Campos, soy enfermera quirúrgica, trabajo de hecho con un bariatra. Mi pregunta es para ustedes que son los expertos. ¿Cuánto tiempo consideran esperar para tomar la decisión de reintervenir o no a un paciente? Cuando el paciente tiene a las seis horas del posquirúrgico dos evacuaciones totalmente hemáticas, cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 110 y así se mantuvo por lo regular toda la noche. Y prácticamente el día de hoy es un caso de un paciente que tengo en el hospital donde trabajo hasta 26 horas después deciden tomar una decisión de una endoscopia. Cuando ya le hemos dado al ingreso tenía 14, es un masculino de 36 años. El día de hoy a las 10 de la mañana indican una BH y tiene 9 de hemoglobina. Gracias. Adelante, Ricardo. ¿Qué recomendarían ahí en ese aspecto? ¿Cuál sería el punto de decisión? Pues en este caso, si ya había un paciente que presentaba hipotensión o taquicardia que ya se menciona que había hipotensión, preguntar si se tomó un examen en una biometría hemática y en qué momento se tomó la biometría. Probablemente ya si había un decremento importante de la hemoglobina, pues ya estaba el camino dictado para hacer una endoscopia. Creo que si lo llevaron a la endoscopia, supongo que fue una técnica de grafado intestinal o algún bypass o un bypass de una anastomosis. Sí, doctor, es correcto. Fue un bypass en Y de Rux. El paciente ingresó el día de ayer a procedimiento quirúrgico y pues el día de hoy a las 10 de la mañana se indica la VH y tiene 9 de hemoglobina cuando el ingreso de los laboratorios preoperatorios era de 14. Taquicardia sostenida siempre te tiene que parar las antenas. Entonces, eso, a lo mejor pudieron unas horas antes hacer la biometría. Las evacuaciones sanguinolientas y varias también te debe llamar la atención. Entonces, pues, creo que en un bypass eso es lo que hay que hacer, la endoscopía y ver si encuentras en la gastro yeyuna anastomosis del sangrado porque puedes no encontrarlo y estar en la yeyuna y yeyuna anastomosis y puedes manejar este paciente de forma conservadora a veces con un paquete globular, a veces con ácido tranexámico y transfundiendo al paciente y ese paciente puede no necesitar una reintervención. ¿Verdad? Entonces, pues, alerta nada más taquicardia como enfermera y potención son signos que hay que alertar al cirujano que algo está sucediendo por ahí. Gracias. Déjame moderar tantito, Ricardo. Mira, está bien la pregunta y lanzarla, pero cada caso es diferente. Nada más estamos hablando de punto de corte y me parece muy acertado tu comentario de para una enfermera que se debe de fijar, pero, pues, es difícil opinar de un caso que nos están dando a bote pronto y si la decisión fue correcta y en qué tiempo porque cada escenario clínico es diferente. Así es que lo correcto sería discutir esto con el equipo quirúrgico y ver cómo pudieran manejar en ese momento o en un caso posterior, perdón, cómo hacer una vía de algoritmo para una toma de decisiones más acertada si es que no fuera el caso. La verdad es que, pues, está muy difícil opinar así a bote pronto, pero yo creo que ya te dieron más o menos luz con la sesión y qué sería lo que tendría que vigilar en el caso de una enfermería. Doctor Alberto Quintero, ahí lo tenemos esperando. Adelante, este, con su pregunta o comentario. Ah, gracias. ¿Qué tal, doctor? Lo que quería preguntar era acerca de, tengo un poco de confusión conforme a qué procedimientos son los que tienen más riesgo de sangrado. En las preguntas antes estaban, pues, estaban los más comunes, manga bypass, pero también estaba el mini y un sadis. Este, tengo la duda de por qué no el sadis sería a lo mejor la cirugía que más probabilidad esté sangrado por el hecho de que también se realiza una manga que con diferente técnica, pero finalmente es una manga y, este, y aparte el procedimiento que vamos a hacer a nivel intestinal. Entonces, no sé si no hay estudios que comparen a lo mejor un sadis con otros en cuanto al sangrado o si ya se tiene esa información como tal y por eso la manga definitivamente es el procedimiento que más riesgo de sangrado tiene. Ahí justo la respuesta sería eso, que hay muchos estudios ya de comparativo de metanálisis de manga contra bypass, este, bypass, este, contra bypass de una anastomosis o cirugías disasoptivas pero del sadis todavía no hay mucha evidencia. Entonces, hasta ahorita, hablando de técnicas en específico, la que muestra mayor sangrado pues es la manga. Y hablando de sangrado justamente los grupos comparativos si te fijas en la mayoría de los estudios es bypass en algunos, minigástricos o el bypass de una anastomosis y la manga. Entonces, también, sí es bueno lo que tú mencionas de que pues se hace una manga en el sadis pero como tal pues todavía no se ha demostrado que haya más sangrado. Gracias. Bien, muchas gracias. No tenemos nadie más con alguna pregunta. ¿Alguien, este, por ahí que quieras algún comentario? Si no, ah, Alberto Quintero. Bien, safe. Adelante, Alberto. Ya estás de vuelta. Ok. Se volvió a activar la manita otra vez. Sí, perdón. Ahí ya quedó. Nada más era bueno, aprovechando la nada más para aclarar. Si definitivamente hablamos de que la manga es el mayor, bueno, la técnica con mayor posibilidades o riesgo de sangrado pero si hablamos de sangrado intraluminal definitivamente sería un bypass o también consideramos a la manga como el mayor riesgo de sangrado o si hablamos como que, ok, el mayor riesgo de sangrado extraluminal es una manga o ambas y pero ya hablamos de bypass pues evidentemente sería intraluminal, ¿no? Tengo una confusión de eso nada más. En el caso de sangrados intraluminales pues son menores en la manga pero sí se pueden presentar por el grapado también ahí lo que cambia es que en el caso del grapado de una anastomosis intestinal sí se hacen a veces puntos para afrontamiento de cerosa como un reforzamiento pero en el caso de la manga la línea el reforzamiento de la línea tiene una función hemostática entonces ahí hacemos una mostracía a nivel de la línea de grapado que probablemente también a veces nos ayude en los sangrados intraluminales no solamente en los extraluminales pero como tal ahí lo que lo que dicta la diferencia es que se han encontrado más sangrados extraluminales en la manga por eso es como que más el estudio hacia afuera como que no hacer una endoscopía de inicio y por el tipo de disección que se hace a diferencia de las técnicas de anastomosis excelente muy bien a ver muchas gracias bien pues yo creo que ya llegamos al tiempo de la sesión ya no hay más manos levantadas ahí para comentarios y preguntas muchas gracias este Ricardo y Abel Irving por la presentación de la sesión antes de despedirnos pues recuerden que estamos ya próximos al Congreso Nacional de Mazatlán está va a estar buenísimo tiene una actividad científica bastante buena y también una actividad social súper intensa y va hay varios varias este varias cosas que hacer también ahí en Mazatlán yo les comento y les quiero este promocionar un curso que estamos teniendo este bueno estamos formando ahí se hizo de al último pero sonaba bastante interesante está dirigido a cirujanos generales y les pedimos la ayuda y más a los que estén por ahí acerca de Mazatlán es un curso que se llama Advanced Bariatric Life Support es un curso destinado precisamente al manejo de las urgencias de manera temprana tenemos abordaje de dolor complicación respiratoria estromoembolia sangrado fugas manejo de la sepsis estenosis hernias úlceras etc etc entonces yo creo que va a estar bastante interesante se puede escribir quien quiera cirujanos ya bariatras cirujanos en formación y está dirigido más a cirujanos en formación y cirujanos generales está ahí en la página y por último bueno pues ahí está para los fellows por favor cuando se metan a la sesión pónganle con este pónganle su nombre completo y también en Socrative que va a quedar ya activo para que puedan ir llenando su este su examen el doctor Sergio se tuvo que retirar de la de la sesión tiene otra reunión ahorita este se despidió hace unos cinco minutos me pidió que los despidiera a ustedes y bueno pues nada más agradecerles que su presencia a la sesión que siempre son bastante nutridas más de 100 participantes buenos comentarios buenas exposiciones último comentario Ricardo para que nos despidamos gracias a todos por conectarse creo que este temas pueden ser pueden sentirse básicos pero son súper importantes para que el este cirujano en formación en cirugía bariátrica porque a veces se nos pueden pasar estas cosas y hemos habido desgraciadamente de decesos porque no se atiende a tiempo un paciente entonces nunca menosprecien este un tema tan importante como este es tan básico y crucial y muchas muchísimas gracias por su atención y nos vemos en Mazatlán espero ahí saludarlos a todos y pasarla muy bien y aprender mucho más muy bien pues muchas gracias a todos